La clínica de Valledupar se excusó públicamente con la madre de un menor de edad, quien aseguró que su hijo no recibía atención médica oportuna en dicho centro asistencial. Es muy lamentable recibir este tipo de quejas, sobre todo entendemos la posición de la madre, que independientemente de la clasificación de la urgencia que tengamos una mamá y cualquier usuario llega a la urgencia como si fuese vital. Y ese es el trabajo empático que nosotros desde la prestación del servicio debemos avalar, debemos cuidar y sobre todo debemos hacer ese acompañamiento en el tema de educación a nuestros usuarios para que entiendan también que no es que no los queramos atender, sino que en el mismo servicio de urgencia se presentan otro tipo de urgencias que muchas veces conllevan a concentrar la atención porque ya se trata de un riesgo vital. ¿Nos habla un poco de la clasificación de la urgencia de este menor de edad? Sí, el paciente fue clasificado en triaje 3, el triaje 3 específicamente nos da un margen de un poco más largo para el manejo de estos casos. Puntualmente el menor tenía una cefalea, dolor de cabeza y al final la patología que le encontramos fue una infección de vía respiratoria amigdalitis. Por lo tanto se le hizo el manejo y en el tiempo que se tenía que hacer el menor en ningún momento fue desatendido, pero efectivamente creo que el problema real en la atención fue el tema de comunicación. Puntualmente fue en lo que tenemos que seguir trabajando efectivamente. Personalmente la llamé desde el día viernes, estuve en contacto con ella, entiendo su posición de mamá, me excusé y nos excusamos no solamente con la señora Ana sino con toda la comunidad porque es que el deber ser es acompañar al paciente, acompañar a su familia. Nosotros estamos ya en un proceso interno porque obviamente tenemos que revisar ambas partes. Ya se van a tomar las medidas, se habló con ella también, se habló con todo el personal asistencial porque dentro del video la señora reconoce el trabajo también que hicimos desde el servicio asistencial para poderla calmar. Y ya efectivamente nosotros tomaremos las medidas y les daremos el parte de esa situación. Obviamente lo ideal es poder tener ese contacto directo con la señora y pues que fue lo que se pretendió desde un momento, escucharla. Escucharla porque pues ella en su calidad de usuario se sintió mal atendida. Fue una situación realmente muy lamentable porque yo no iba porque a mí me gusta estar en las clínicas, yo iba con mi hijo con una temperatura alta de 39 y con un fuerte dolor de cabeza. Yo ingresé, jamás me quise volar los turnos, hice mis turnos normales, ya siendo ya casi las 6, 7 de la noche. Yo fui, ya antes de haber tenido el altercado que se vio en el video, fui mucho antes, tres veces consecutivas a pedirle y a suplicarle que por favor le dieran la atención al menor. La doctora se molestó porque ellos son así, a ellos no se les pueden hablar. Yo les dije que realmente necesitaba que lo atendieran y ella me dijo que no, que ahora tenía que esperar el cambio de turno. Entonces yo tomé mi celular, le dije a ella que como ella me estaba diciendo eso, que yo lo iba a grabar. Fue lo que ustedes todos conocen, que se hizo el video donde ella me agrede en dos ocasiones, que creo que como profesional, uno como profesional y mucho menos médico, debería de haber actuado de esa manera. A mi hijo me lo atendieron a las 9 de la noche, le dieron la atención a mi hijo. No con esto, después del cambio de turno, yo llego donde el relevo de turno y les dije a ellos que por favor me atendieran al niño. Y ellos me dicen que hasta que yo no borre el video, ellos no me iban a atender a mi hijo. Llamé al cuadrante de la policía, donde ellos se vieron obligados a atender al niño porque me tenían, primero me habían mandado al celador que me iban a echar la policía si no borraba el video. Y después que no me lo iban a atender, me chantajearon, me maltrataron, me humillaron y jugaron con la salud de mi hijo.